Agradezco la presencia de las autoridades y comodidad aquí presente, a la gestión de mi Comandante General de la Policía del Ecuador, señor Fausto Salinas, al señor Ingeniero Juan Zapata, Ministro del Interior, que ha hecho posible la llegada de este contingente a las filas policiales, un importante personal de hombres y mujeres capacitados para garantizar el bienestar de la sociedad, los cuales, posterior a una preparación exhaustiva, han culminado con éxito su formación académica y física, prestos a servir de la mejor manera a la ciudadanía. El día de hoy, hombres y mujeres con vocación férrea, mística y profesionalismo, se integran a este distrito 25 servidores policiales, quienes se suman al talento humano de este distrito, que a su vez comprende los circuitos de Girón, San Fernando, La Unión, Pucará, San Rafael y Cerro Negro. Hago una extensiva felicitación, señora gobernadora y por ende al gobierno central, por el apoyo a nuestro cantón, a esta zona, por incorporar a más contingentes, que van a velar por la seguridad de nuestro cantón, de nuestros cantones y de nuestra gente. Aspiro, señora gobernadora, y hago un llamado a todos los policías que hoy se incorporan dentro de esta zona, a que actúen con mucha humildad y mucho respeto. El día de hoy, presentándoles a los señores y señoritas policías que van a incorporarse, que van desde el día de hoy a prestar los servicios policiales en los cuales constan, señoritas, ocho policías. Aquí me encuentro con firmeza para cumplir con ustedes, ciudadanos del cantón Girón, y entregar a los 25 servidores policiales para fortalecer la seguridad. Nosotros tenemos como distrito, tenemos seis circuitos. Dentro de los seis circuitos irían distribuidos aproximadamente cuatro servidores policiales por distrito, a excepción del distrito Girón, que se quedarían cinco para prestar el contingente para el servicio aquí a la comunidad. ¿Desde cuándo ellos pasan ya a formar parte de los distintos circuitos? Este momento ya van a cumplir funciones ya de atención ciudadana, desde las dos de la tarde inicia ya su servicio. Inician, tenemos hoy el día sábado, tenemos ya el control del espacio público, cierre de bares, discotecas, retiro de elevadores. Ya inician operativamente desde este momento ya. Ese compromiso grande que tenemos desde el gobierno nacional, el día de hoy estamos incorporando 25 policías más a los ya existentes acá en Girón, para dar ese apoyo siempre.